Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Nadie Como Tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Nadie Como Tú será el como Jimena estará sufriendo, estará llorando frente a Salvador, ya que el amor que ésta siente por él no puede ser correspondido por el simple hecho de que Salvador actualmente está comprometido con Romina, está casado. Entonces Salvador le confiesa, le comenta a Jimena que también él la ama, la ama como no tiene idea. ¿Será que Salvador esté dispuesto a divorciarse de Romina para así poder ser feliz al lado de la única y verdadero amor que ha tenido Jimena? Déjamelo saber abajo en la caja de los comentarios y recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche. ¡Gracias!